Este amor no espera. Acompaña a Victoria a elegir su camino en un nuevo episodio. A continuación. Amor imposible, bajo la oscuridad. Me alegra tanto que hayas tomado esta decisión, de verdad. Ay, pues, créeme que no me siento muy tranquila. Bueno, pero ya tomaste la decisión, te va a ir muy bien. No te preocupes. Ay, yo traté de ir y volver el mismo día, pero no fue posible. Tranquilízate que todo va a estar bien. Yo voy a estar bien, Felipe va a estar bien. Sí. Tú vas a estar bien. Sí. Sí, creo que sí, ¿sabes? Después de que hablé con Jerónimo, siento que pude cerrar ese capítulo en mi vida y que ahora puedo hacer cosas con más seguridad, con una seguridad que no sentía hacía mucho tiempo. Bueno, pero vete ya, porque si no, no vas a casar el avión. Amiga, cuídate mucho. Por favor, no dudes en llamarme si necesitas algo. Claro que sí. Por favor, me llamas. Sí, gracias. Te voy a ir muy bien. Bueno. Sí. Hola. Hola. Tatiana, si quieres Puedo decir en la revista Que me quedo y hago el artículo desde acá No me tengo que ir No No, no, no te preocupes Y vete porque te va a dejar el avión Adiós Hola, Enrique Hola, Valeria ¿Qué haces acá? No te llamé para preguntarte si podía venir Porque supuse que dirías que no El hecho de que estés parado enfrente a mi puerta Tampoco significa que sí Tatiana Déjame pasar, no voy a tardarme, te lo prometo ¿Qué quieres, Enrique? Verlo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, Enrique? Yo ya te expliqué, ya hablé contigo No he podido dejar de pensar en él, Tatiana Todo me lo recuerdo Veo a un padre con su pequeño hijo Y veo a Felipe Veo un comercial en televisión Con un niño jugando fútbol Y pienso en él Hoy pasé por un almacén de juguetes Y me quedé como un imbécil Mirando a la ventana Para ver cuál de todos esos juguetes ¿Cuál de ellos le gustaría a Ana Felipe? ¿Qué? Luego Y un balón de fútbol Y Se lo compré ¿Y quieres verlo hoy o de aquí en adelante? Ay, Tatiana Creí que mi vida podía seguir como si nada Pero ahora me doy cuenta que no soy capaz de mantenerme ajeno a su vida Tatiana Tatiana, si tú me lo permitieras Por favor Quisiera seguir viéndolo de aquí en adelante ¿Cómo? ¿En calidad de qué, Enrique? ¿Como un amigo de su mamá? ¿Un viejo conocido? ¿O como su padre? Quiero entablar una relación con él Y dejar que las cosas se den con naturalidad Sin imponerle nada a él Ni a ti Lo único que no quiero es ser un extraño en su vida ¿Y Victoria? Aún no le he dicho nada Enrique Yo no voy a permitir que él viva lo que yo viví contigo No te voy a permitir que lo escondas Primero necesito hablar contigo y saber si hay la posibilidad Mi intención no es esconder a mi hijo Mi intención no es esconder a mi hijo Necesito hablar con Victoria y encontrar el momento para decírselo Pero entiende que una cosa es hablarle de una persona de un ser al que ni siquiera conocía Y otra muy diferente Es hablarle de mi hijo Cuando se lo diga Quiero contarle de un niño al que... Al que he escuchado balbuceando palabras Quiero hablarle de un niño que lo he visto jugar con su pelota Quiero hablarle de un niño Que lo he visto juntarse hasta las cejas de papilla Sonriendo Llorando por esta maldita voz tan fea y horrenda que tengo Patián Necesito la oportunidad de conocerlo Necesito sentirlo como lo que es Una parte muy importante de mí ¿Qué es lo que 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 Vete. Ella te está esperando. Desde que te conocí Creo que he vuelto a vivir Fuiste abriendo la pasión Y me fui entregando a ti Desde que te conocí La razón se desvanece toda No hay arrugas ni pasado Ni abrazo sobre las olas Y te entregas toda En un solo corazón Y nos amamos juntos Y nos queremos toda Una eternidad ¿Necesitan ayuda? Desde que te conocí No pensé que estaba sola No pensé que estaba sola No entiendo cómo fuiste capaz de hacer algo como esto, Diana. Yo no puedo creer Cómo alguien puede ser tan malagradecida Y tan aprovechada Paula, cállate Te di trabajo Trae las puertas de mi casa Te entregué a mi hija Confié en ti Y tú Lo único que haces Es meterte con mi marido Bravo Así me pagas Paula, cálmate ¡Me calmo cuando me calme, Sebastián! ¿Qué tienes que decir ante esto, eh? Que lo lamento mucho, Paula Lo lamento mucho Diana no tiene la culpa Si quieres desahogar tu frustración con alguien Hazlo conmigo O contigo misma, que somos los responsables Pero no con ella Estoy muy feliz Encima de todo la vas a defender ¿Sigues aquí? ¿Qué esperas para largarte de mi casa? ¡Lárgate ya! ¡Ya! Ahora mismo Cállate, ¿sí? No, no me callo Vas a despertar a Vicky Tú a mí no me das órdenes Cualquier autoridad que hayas podido tener en algún momento La perdiste en el momento que te metiste con la niñera de mi hija Entiendo tu rabia Pero tienes que bajar la voz y calmarte Pues no me calmo Y grito hasta que se me dé la gana Y me quede sin voz y me da la gana ¿Te das cuenta de lo que hiciste, Sebastián? Me humillaste Me pisoteaste Tú, tú, tú me pedías que habláramos Que arregláramos las cosas Dime cómo demonios ¿Cómo demonios se arregla Que me hayas engañado con otra mujer? Separándonos Quiero el divorcio, Paula Esto se acabó Para siempre Y yo me quedo En la custodia de Vicky Eso nunca Nunca ¿Y cómo se llama lo que preparaste? Estaba delicioso No, no es nada especial Es crostinis de tomate Pues cuando quieras impresionar a alguien Ya sabes qué preparar Y al final siempre vas a decir No era nada especial Eso impresiona aún más ¿Y tú cocinas? Solo cocino cuando tengo que hacerlo Pero algo de chef debo llevar en la sangre Porque mi mamá y mi abuela Son unas expertas Cocinando y haciendo postres Este lo hizo mi mamá Pues está muy bueno Creo que deberíamos comprobar si heredaste el talento La próxima vez te invito a mi departamento Y yo preparo el plato fuerte y tú el postre ¿Qué te parece? ¿Quieres probar? ¿Probar? ¿Sí? Mariana, el pantalón Ven acá Ven acá, te voy a atrapar Ven acá Óyeme bien Hoy yo quiero ser más que una amiga Y solo quiero pasar un buen rato Yo quiero tener algo contigo Quitarte la ropa muy despacio Y puede ser que tú te enamores de mí Yo te apuesto a que no me olvides Quisieras dejar de ser mi compañera de trabajo ¿Me estás pidiendo que sea tu novia? ¿Eres de los años 70 o qué? Pues Fui criado por una mujer de los 60 Ya te lo dije Soy un poco chapado al antiguo Pues Eso me encanta y ¿Sí? Quiero dejar de ser tu compañera de trabajo Óyeme bien Hoy te trataré como yo quiera Voy a seducirte un poquito Mañana no sé si yo te quiera Solo espero un ratito contigo Y puede ser que tú te enamores de mí Yo te apuesto a que no me olvidas Y la palabra amor no funciona para mí Oye bien, simplemente escucha A mí me gusta ser La que quieres tú y que quiere él Enrique Es hora de acostar a Felipe Sí Estamos muy a gusto aquí Ya nos estábamos durmiendo Pero bueno Está bien Lo que tú digas Muchas gracias por esto, Enrique Y por el regalo Gracias No tienes por qué darme las gracias Al contrario El que te da las gracias Soy yo por dejarme estar un rato con él Y dormirlo por primera vez Pero si quieres me puedo quedar aquí Un rato más Es lo que le pones la pillana, ¿sí? No sé cuánto me vaya a tardar Tengo todo el tiempo del mundo No sé cuánto me vaya a tardar Dime que oí mal Que no es cierto que dejaste a Enrique dormir en tu cama Camila, por favor No discutamos eso Fue algo que tuve que hacer Ya te lo dije Lo único que se tiene que hacer en la vida Es morirse Todo lo demás se puede evitar Especialmente cuando se trata de dejar Que el ex marido se meta a tu cama Enrique va a ser mi marido de nuevo muy pronto No, si alguien puede evitarlo ¿Hicieron el amor? No Yo no quise Porque no estás segura, ¿verdad? No Porque todavía no me siento preparada Eso es todo El problema es que ahora me siento Me siento estúpida Porque tengo miedo que la próxima noche Que pasemos juntos Ya no me pueda negar más Bueno De esta noche quedaste liberada ¿Viniste a pasar la noche conmigo para evitarlo? ¿No es así? ¿Te molesta? Cualquier cosa para ayudar a una amiga en desgracia No lo digas así Que suena como... Como si no quisieras acostarte con él ¿Y sabes por qué no quieres acostarte con él? No porque no estés preparada Ni ninguna tontería como esa Si no... Camila Por favor, no sigas Todavía amas a Jerónimo Y eso te impide hacer el amor con alguien más Así de simple Y en vez de buscar excusas y negativas con Enrique Deberías decirle la verdad Es que esa no es la verdad Victoria O dejas de engañarte y engañar a Enrique O vas a terminar Como desgraciadamente muchas mujeres terminan Acostándose con el marido Por obligación y no por placer Y no hay nada peor para el espíritu que eso A lo mejor es... Es solo cuestión de poner un poco de mi parte Y... Y ya Mi futuro es con Enrique, Camila Esa fue mi decisión Y nadie, nadie me obligó a tomarla La intimidad entre dos personas Pues no es automática Y menos cuando han pasado tantas cosas en la relación Es cuestión de empeñarse Y lograrlo Y una vez que eso suceda Todo va a estar bien Henry Es muy extraño Después de todo lo que compartimos juntos Después de todo lo que vivimos Hoy en día nos es muy difícil compartir hasta el mismo espacio público Mira Es como si existiera un muro de concreto entre los dos Nos cuesta hasta vernos a los ojos Sí Sé perfectamente a qué te refieres Cuando Vanessa y yo terminamos Después de seis meses de pasar juntos prácticamente todo el día Hasta cruzarnos en la calle, men Era un martirio ¿Cuál, Vanessa? Sí, sí, ya Ya, ya sé Bueno, pero esta sí es reciente Te hablé de ella por teléfono, ¿te acuerdas? Bueno, entonces La visita a Camila fue muy incómoda Sí Sí, la peor parte fue cuando tuvimos que salir de la habitación Mientras la examinaban No nos quedó otro remedio más que platicar Bueno, ¿y de qué conversaron? De Camila De... de Santiago De... Sí, de todo lo que los ayudara a evadir A hablar de ustedes mismos, ¿no? Exacto Estuve a punto de contarle lo de Tatiana ¿Y qué pasó? No, que... Que estuve tanteando la situación y... Al final preferí guardar silencio Comprobé que... Que Victoria sí es feliz con Enrique ¿Cómo? Sí, Henry Se lo pregunté de frente Y fue uno de los pocos momentos En donde me vio a los ojos Y me respondió que sí era feliz Sentí que con sus palabras me estaba diciendo que... Que siguiera adelante con mi vida Y ya dejara de pensar en ella Hubieras preferido que te dijera que no es feliz, ¿verdad? Sí Bueno, por un lado Pero por otro me alegra por ella Aunque haya dicho que no quiere volver a verte ¿Cuándo dijo eso? Hoy Sin querer la escuché decirle a Fernanda Que le rogaba a Dios No tener que volverte a ver más Bueno Entonces me voy a encargar de que Dios escuche sus ruegos Yo todo me imaginaba Menos que mi presencia llegara a molestarle Supongo que... Que soy un... Un mal recuerdo en su vida No Al contrario Fernanda me dijo Que eres un hermoso recuerdo para ella, men Henry, no entiendo nada Aclárame A ver Fernanda se dio cuenta de que yo oí la conversación Y luego, sin ni siquiera estar hablando del asunto Me aclaró que lo que pasaba con Victoria Era que estaba un poco confundida Y que tal vez por eso Era que no quería verte más Mírame Era como si estuviese preocupada de lo que yo pudiera pensar O mejor dicho De lo que tú pudieras pensar Qué dulce es ella, ¿no? ¿Victoria? No, Fernanda ¿Sabes? Creo que me lo aclaró Para que de alguna manera te llegara el mensaje ¿Que me llegara el mensaje? ¿Cuál mensaje? Sí Porque de lo contrario ¿Qué otra cosa sería? Lo dejaste profundamente dormido, Enrique No se volvió a despertar Dormido se ve como un ángel Se ve precioso Arroga la carita Cuando duerme Así como lo haces tú ¿Quieres un whisky? Sí, gracias O tal vez Tal vez no Está un poco tarde ¿No crees? No No tengo prisa Y un whisky me caería muy bien ¿Qué? Hoy Al menos no lloró La vez pasada fue un poco esquivo conmigo Y escuchó mi voz Y se puso a llorar Bueno, esta vez Ya no le eres del todo extraño Tatiana, yo no sé si suena muy pretencioso de mi parte Pero Siento que hoy No sé Hubo una conexión entre los dos Gracias No, hoy no es pretencioso Es Es tierno Es lindo que lo digas Porque yo también lo sentí ¿En serio? Sí Entonces, ¿quiere decir que puedo volver a verlo? Enrique, siempre y cuando Estés seguro de que no vas a A cambiar de opinión un día Yo no voy a permitir Que simplemente desaparezca Sin decir una palabra Voy a encontrar la manera De decirle la verdad A Victoria, Tatiana Te lo prometo Tienes mi palabra de hombre Si es mejor así ¿Por qué me miras así? Porque Estaba recordando viejos tiempos Otras épocas más felices No sé si puedes entenderlo, Tatiana Pero verte me produce demasiada nostalgia Fuiste una persona demasiado importante en mi vida Si algún día yo te hice daño No No digas nada, Enrique Si algún día te hice daño Fue sin intención Fui muy feliz contigo Muchísimo Tienes que creerme, Tatiana Y Felipe es la prueba de eso Yo no quiero saber ya de nada más Solo quiero estar contigo en libertad 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 de amar, libertad de sentirte cercana más Tus besos saben a libertad Amor no me hables de libertad Tus besos saben a libertad Amor imposible bajo la oscuridad ¿Cómo crees que voy a poner en mi perfil que tengo novio? Perdería muchos interesados Claro Yo tampoco voy a cambiar mi página para decir que estoy contigo Laura, Sara, Carolina y Paulina se van a poner muy, muy enojadas Ajá ¿Y quiénes son esas? Son cuatro de las cientos de admiradoras que tengo Andrés Cuéntame exactamente cuándo te empecé a acostar Desde el primer momento en que te vi ¿Y yo a ti? Bueno, yo no puedo decir lo mismo Porque cuando te vi pensé que eras insoportable, pretencioso Y que por vivir unos años en Europa Creías que eras el dueño del mundo ¿Esa es la impresión que doy? No, no, es que Guillermo nos dijo que tú eras el nieto del dueño Y que necesitaba que estuviéramos libres cuando tú quisieras Bueno, entonces era un prejuicio sin fundamento Sí, sin fundamento porque eres adorable Oye, está muy linda la planta Se nota que la cuidas mucho Sí, sí Le pongo agua cada tercer día Y siempre la dejo que hay para que le dé el sol y el aire Y la caléndula debe estar próxima a retoñar Pero ¿sabes qué? No me puedes regalar más plantas Porque si no, mi habitación va a parecer un vivero Ajá ¿Y eso estaría mal? Sí No Mentiras Me encantaría porque así siempre me acordaría de ti Sé también que el dolor Le puede ganar Perdóname, me dejé llevar No, no, es que me da miedo que mi papá llegue de improviso Sí Bueno Me voy Ajá Sí ¡Gracias! ¡Gracias! Tatiana... Yo... Yo no sé qué me pasó. Pasó... Lo que ambos queríamos que pasara, Enrique. Sí, pero... No. No significa... Absolutamente nada entre nosotros. Simplemente... Hicimos el amor nada más. Pero... Yo no quiero que pienses que... Que las cosas van a cambiar. Ya lo sé. No quiero que te sientas mal. No, ya te dije, Enrique. No tienes por qué preocuparte. Te amé. Te amé muchísimo, Enrique. Y esto simplemente es el... El rezago de todo ese amor. Yo también te amé. Y mucho. Pero esto nos hace daño. Te hace daño a ti. Nos hace daño a todos. Te... 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 Me tengo que ir. Te... Que nuestro amor es imposible De llegar a ser verdad Amor imposible Bajo la oscuridad Sí, te llamé a la casa y Cristina me dijo que habías pasado la noche en el hospital Sí, Camila no quería quedarse sola ¿Pasa algo, Paula? Sí, mamá Necesito dejar al niño hoy contigo Mira, no te pediré el favor si no fuera importante Pero bueno Me imagino que comprenderás los motivos por los que la tengo que dejar Y bueno, obviamente pues tuve que despedir a Diana Entonces tú y Sebastián hablaron Sí Sí, sí, sí Ya me contó su impertinencia Ay, mamá Estoy muy avergonzada contigo Tú no tienes nada de qué avergonzarte, mi amor Me alivia saber que las cosas están aclaradas entre los dos Sí Eso sí, quedaron clarísimas Mamá Voy a necesitar mucho de tu apoyo estos días A partir de hoy A partir de hoy la situación va a cambiar radicalmente ¿A qué te refieres, Paula? A que un matrimonio no puede resistir una traición como esta, mamá Paula No te apresures a tomar ninguna decisión Es importante Muy importante que lo tomes con calma Bueno, entonces no hay problema de que te deje a Vicky Sabes que no Mil gracias Bueno, te llamo en un rato, ¿sí? Adiós Ay, no, 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 no Yo me cargo de Vicky Buenos días, mi amor ¿Cómo está? A ver Con permiso Mamita 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 Ay, mira Mamita Uy, ven Vamos a ver A esta hora siempre le doy papilla y arroz Yo me encargo Mira, vamos a ponerla allá Ponlo aquí Entonces vas a dejar a la niña en casa de tu mamá Ay, se nos cayó Ven, mira Sí Papilla 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 Yo la recojo al salir de la oficina Puedo hacerlo cada día Mientras encontremos quien la cuide No, Sebastián Yo voy a buscar quien la cuide Yo la dejo en casa de mi mamá Y yo la recojo No entiendo qué parte de yo me hago cargo No te quedó clara Paula, si vas a poner las cosas en esos términos Te advierto que voy a buscar un abogado Que se encargue de todo el proceso de divorcio Y de los trámites de custodia Hazlo Tienes la completa libertad Pero mucha suerte, Sebastián Encontrar un juez que te dé la custodia por encima de mí Va a estar muy, muy difícil No, Paula, no tanto A Vicky la he criado yo solo Y hay testigos en todas partes Que seguramente corroborarían Que a ti la niña Te agobia Vamos a ver qué piensa un juez De una madre tan desentendida como tú Esta noche yo recojo a Victoria donde tu mamá Y mientras un juez no me diga lo contrario Tú no me lo vas a impedir ¿Entonces de verdad quieres enfrentarte a mí? Por Vicky me enfrento a quien sea Incluyéndote ¿No le gusta la papilla de arroz? Prefiere la de cereales Vicky Dejar de lado La conciencia y el temor Verde contigo El control El único peligro Que corre nuestro amor Es amarnos sin sentido Hasta perder la razón Lo que hizo Sebastián estuvo muy mal Pero no se puede negar Que a pesar de las circunstancias Se ha portado decentemente Por un lado No tendría por qué haber ido a hablar conmigo Y por otro pues Tengo que aceptar que aunque sea mi hija Y me duela En parte tiene razón en lo que me dijo ¿Que se besó con la niñera Porque se sentía solo? Mira Es cierto que tu yerno Ha tenido que convertirse en padre y madre de tu nieta Pero los cuernos Siguen siendo los cuernos Sea cual sea la situación No quiero ver Que el matrimonio de Paula Se destruye por algo Que a lo mejor Es un campanazo de alerta Para arreglar las cosas Victoria Es posible que lo de Sebastián Y esa mujer Esté pasando desde hace ya mucho tiempo No hay manera de saberlo Pero ciertamente es lo que parece Si fueron tan atrevidos De besarse en tu casa Y en tu propia habitación No, no, no Camila Yo le creo a Sebastián Cuando me dijo Que fue a algo de ese momento Yo no quiero ser ave de mal agüero Pero Tu hija no es Ni nunca ha sido una mujer sumisa Dudo mucho Que logre perdonarle a su esposo Algo como lo que hizo Buenos días ¿Puedo pasar? Buenos días Claro, pasa Penélope Hola, hola Vengo a ver a la mujer Más feliz de este mundo ¿Cómo estás? Feliz Hola Victoria Hola Penélope Veo que te quedaste Pues sí Pero ya estoy por salir Y voy para mi casa No, no, no Pero no lo hagas por mí Yo solo vengo a cubrir el evento Y no tenemos nada Que no puedas escuchar Créeme que no es por ti Es que tengo que ir a recibir a mi nieta Pero me voy más tranquila Sabiendo que Camila no se queda sola Cuéntamelo todo, por favor Lo importante que hay que saber Es que después de dos años De sentirme vacía Vuelvo a ser una mujer completa ¿Cómo te fue anoche? Bien ¿Y le gustó el regalo al niño? Sí, mucho ¿Qué te dijo Tatiana? ¿Qué con ella? Pues supongo que se quedó sorprendida Al verte llegar con un regalo para Felipe Cuando dijiste que no querías tener Ningún contacto con ella Bueno, al principio estaba un poco fría Renuente Pero después cambió todo Y aceptó que yo viera al niño Te alegro Te alegro Un problema menos en tu conciencia Sí ¿Qué te pasa, a ver? Mira, Gerardo Lo que pasa es que ya pasó algo Que... Qué bueno que yo siento que No tenía por qué suceder ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hicimos el amor A Hicimos el amor